Bueno, vamos con la previa del PSG Real Madrid. ¡Dentro vídeo! Muy buenas y bienvenido a Jaime Rengue, bienvenido a tu canal madridista. Antes que nada te quiero agradecer que me estés viendo y te quiero pedir por favor que si no lo estás te suscribas al canal para estar al día cerca de las mejores noticias tanto del Real Madrid como del mundo del fútbol en general. Y ahora sí, vamos ya a analizar esa previa porque ha llegado el gran día. Y ha llegado el partidazo, la eliminatoria por excelencia de esta, el choque fuerte de estos octavos de final. Morbo máximo PSG Real Madrid. Un Real Madrid que afronta esta eliminatoria teniendo en cuenta que llega con prácticamente todos sus efectivos. Puede poner a su alineación de lujo. Estábamos a expensas de que llegaran Fernand Mendy y Messi y finalmente sí han formado parte de la expedición de la plantilla blanca. Hay que decir que esta es la convocatoria, la que veis a continuación en pantalla. Y tengo que decir que yo creo que la alineación será pues la de Gala. Creo que Carleto no se va a dejar nada y creo que va a salir con Courtois, Carvajal, Militao, Arapa Mendy, Casemiro, Modric Cross, apostará por Marco Asensio, jugará Vinicius y Messi en punta. Es verdad que podríamos pensar acerca de si puede apostar por Gareth Bale. Yo tengo que decir que creo que no va a salir de partida el galés. Creo que sí va a entrar en la rotación antes que Rodrigo Góez. Más que nada por el rendimiento del brasileño que ha sido bastante pobre en las últimas actuaciones que ha tenido. Pero sin embargo creo que Marco Asensio es quien se ha ganado salir en el once de partida. Enfrente pues un Paris Saint-Germain. El duelo está servido. Ancelotti vuelve a París también para enfrentarse a Pochettino que sonó con fuerza para entrenar también al Real Madrid. Al final dos estilos claramente distintos. Un Pochettino que ya ganó al Real Madrid entrenando al Tottenham y un Carlo Ancelotti que ya sabe lo que es ganar la Copa de Europa con el Real Madrid. Pochettino le ha lanzado elogios en su rueda de prensa al Real Madrid diciendo que al final ellos son el aspirante y que más ganador que el Real Madrid en esta competición no hay nadie que es una verdad como un templo. Y yo lo que tengo que decir es que lógicamente el PSG tiene individualidades que pueden marcar la diferencia más que el Real Madrid. Pero tengo que decir que como bloque me gusta más el bloque del Real Madrid aunque como bien ha dicho también Carlo Ancelotti en rueda de prensa tranquilamente este partido podría ser una final y no le sorprendería en absoluto a nadie. También volviendo al tema de Gareth Bale ha manifestado que el Galés quiere salir del Madrid como se merece con lo cual pues ha ratificado lo que es un secreto a voces que es que Gareth Bale no extenderá su contrato en el Real Madrid y por tanto al término de la presente temporada abandonará la entidad blanca. Bueno el Morbo está servido muchísimos duelos ahí a expensas de lo que pasará con Mbappé el tema Sergio Ramos por ahí en medio Keylor Navas que estuvo en el Real Madrid Ángel Di María las palabras de Agraf Hakimi que ha dejado claro pues que han apostado más bien por él fuera del Real Madrid que no en el Real Madrid y reivindicando que en el Real Madrid pues que se han equivocado y más que eso pues alabando a los que han confiado en él conforme pues estaban acertando haciendo la apuesta que hacían así que muchísimo muchísimo Morbo un duelo tremendo yo creo que uno de los partidos más atractivos si no el más atractivo que se puede ver a día de hoy la Copa de Europa quizá llega demasiado pronto quizá no es cierto que impepinablemente se va a quedar uno de los dos grandes aspirantes fuera a las primeras de cambio pero bueno mañana yo aquí te voy a estar esperando tras el partido para analizar ese partido de ida en el Parque de los Príncipes entre PSG y Real Madrid te espero en Jaime Merengue te espero en tu canal madridista